La Feria Expo Deporte Segoviano de 2015, una de las 100 medidas que se habían incorporado dentro de estos 100 primeros días de trabajo del nuevo equipo de gobierno. Como veis, se empieza ya el trabajo a dar sus frutos. Se desarrolla la Feria Expo Deporte entre el sábado 12 y el domingo 13 y lo que se quiere fundamentalmente por parte de la Concejalía y por parte del Ayuntamiento es presentar la oferta de actividades deportivas de los diferentes clubes segovianos. Es una iniciativa que surgió desde los barrios, es una de las iniciativas que recogimos en el Tú Propones y nos pareció muy interesante de cara a dar a conocer la oferta que hay en relación a este mundo de la actividad física y del deporte en Segovia, para que se conozca, para que la gente lo visite y para que los clubes, asociaciones y federaciones tengan la oportunidad de dar a conocer su oferta, sus horarios, sus lugares de entrenamiento, todas las posibilidades que va a dar al ciudadano esa opción de hacer deporte. Entonces, en definitiva, el objetivo de esta exposición de deporte de Segovia es promocionar la práctica del deporte en la ciudad y, sobre todo, a través de todas aquellas asociaciones que lo trabajan diariamente. Objetivos, pues promoción de la actividad deportiva y formativa de los clubes, visibilización de todos los logros y todos los avances que se van consiguiendo, promover la participación organizada del deporte, mejorar la seguridad de la práctica deportiva, reduciendo todos los riesgos y dando cobertura a asistencia de asociaciones mutuas y facilitar la socialización a través de esta participación. La idea es que se pueda compaginar toda la actividad, todo lo que sean charlas, todo lo que sean entrevistas. Queremos traer a gente mediática de los distintos deportes y queremos que, sobre todo, las familias, los ciudadanos de Segovia, acudan a esta feria, a esta exposición, para que puedan tener un conocimiento expreso de lo que se hace en Segovia. Muchas veces pensamos que hay poco o que no llega a todos y para que podamos ver de primera mano que la oferta es muy amplia y que todo el que quiera hacer actividad física y ocupar su tiempo de ocio, dedicar un tiempo a su salud, lo va a poder hacer. Lo que se está haciendo ahora mismo es trabajar en el colector de salida de la zona de la carretera de Palazuelos. Lógicamente, lo primero que se va a afrontar va a ser precisamente el cambio de colectores, la instalación de alcantarillado, tomas, accesor de agua y drenajes de todas las… tanto de la piscina como del actual edificio de urbanismo, como las conexiones que tenga que tener con la ciudad deportiva. La obra va a durar en torno a unos mes y medio o dos meses y se va a hacer, bueno, se va a hacer, hay un aparcamiento alternativo para los momentos en que no se pueda aparcar en zonas importantes que va a ser justo en una parcela municipal detrás de la cooperativa Alcázar, que tiene además acceso directo por la acera, por si que puede ser probable coincidiera con el inicio del curso escolar. Está cortado ahora mismo hasta justo la puerta de la entrada al complejo, a la zona del Carlos Melero. Se irá haciendo por partes, ¿de acuerdo? Y esperamos que no esté nunca cerrado en su totalidad, pero bueno, en el otro sitio hay sitio más que suficiente para poder aparcar. La feria se va a hacer en el Pedro Delgado, pues Pedro Delgado sería el invitado de honor. Sabemos que en esos momentos de celebración está acabando la Vuelta a España, pero creemos que está cerca de Segovia, con lo cual esa cercanía le va a posibilitar, yo creo, que estar en una de las tardes, probablemente la del día 12, con nosotros. Y luego, bueno, pues también estamos dando precisamente a las distintas modalidades deportivas la oportunidad de que traigan, pues si son atletas, atletas, si son futbolistas, futbolistas. Estamos intentando contactar, pero no lo tenemos confirmado, por lo tanto no puedo decir el nombre con una persona bastante mediática del fútbol. Bueno, pues todo esto lo iremos avanzando y estamos haciendo ahora mismo la construcción del evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!